Hola amigos de Youtube como estamos hoy soy Alexis777 aquí comentando ahora les traigo un nuevo video de Minecraft Minecraft de Xbox 360 y ahí vieron una pequeñisima pausa porque alguien vino y me hablaban bueno, vamos a agarrar poquita para los cultivitos oye, aquí había como... sí, sí no sé cómo se llama y toma me faltaba otra, toma vamos a agarrar esta para los cultivitos espero que no se haga de noche, necesitamos madera estoy en los prados, wow vamos a agarrar poquito que vieron otra transición porque me interrumpieron grabando y pues le puse poza y trrrr no, no me voy a matar al pollito yo lo que quiero es semillas para el trigo y la lana nos vendría muy bien la lana vámonos lana para una cama y listo con esto tengo ahora necesito ir a buscar madera para la primera noche un poquito de más lana no... no interrumpiré otra transición, wow este es el día de las transiciones bueno, vamos a coger un poquito de madera esto lo voy a guardar en el inventario vamos a por madera listo vaca, 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 vaca el cuero nos sirve demasiado muere vaca, muere vaca para hacernos una armadura ¡un lobito! ¡ay, no lo puedo domesticar! ¡ay, lobito! yo quería un lobito pero bueno el mundo de las transiciones toma, toma, cabezazo, cabezazo toma, toma, toma bueno tablones, 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 tablones muchos tablones bueno, con esto ¡cerdo! ¡muere, muere! ¡ah, ah, ah! ¡aja! hola pedrito hoy te caí toma bueno, ahora vamos a buscar un buen lugar donde hacer nuestra cama voy a comer un chuletón porque no quiero tener la vida baja eh, bueno lo primero, lo primero voy a hacer algo para poder, eh, ¿cómo se llama? poder sobrevivir la primera noche y dando vueltas a lo tarado me mareo bueno vamos a hacer nuestra mini cueva para sobrevivir la primera noche mmm, ya ahí, con eso estaría bien ahora vamos a picar para acá para poner la mesa de crafteo aquí bueno, mesa de creación vamos a crear unos palos ahora vamos a crear uno de estos y vamos a empezar a agarrar piedra sí, piedra bueno, primero vamos sí, porque necesito piedra para hacer nuestro hornito nuestra piedrita vamos a picar un poquito por acá con esto tenemos ya para un hacha ya, con esto estaría bien mmm, aquí está mi horno vamos a hacer carbón aquí con combustible y carbón para las antorchitas un cerdo espérenme, espérenme necesito una espada de piedra, de piedra un cerdo y un lobo dos cerdos ah, cerdo ven para acá toma sí, dos chuletones tres cerdos en el agua bien para mí malo para el cerdo oh, oh no los chuletas uh, uh sube, 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 sube mmm, apenas un lobito yo quiero lobito ¿y dónde está nuestra cueva? ah, ya la vi hola lobo ¿es un lobo gris? ah, no mmm, ya se terminó de cocinar ahora vamos a cocinar un chuletón con combustible de este mmm, carbón bien, bien voy a poner esto bien, ahora necesito antorchas aquí está oh, bueno para cuatro, ¿no? mmm, ya se está haciendo de noche voy a poner una y otra ay otra ahí y listo ay, aquí tengo la tierra que mucho estoy listo vamos a picar un poquito para ver si encontramos iron o metal como le quieran decir m bueno amigos de youtube aquí va a llegar el primer capítulo a nuestra nueva serie hasta bueno para el último un like por la nueva serie y un suscribirse para ayudarnos mucho en el canal bueno hasta la próxima